¡Sono! ¡Sono! Personal de la Fiscalía de Sonora investiga el ataque directo a un guardia de seguridad privada que fue agredido en la planta baja de la entrada principal del bar La Bartina 64 en San Carlos, Nuevo Guaymas. A varios metros del sitio se localizó un vehículo BMW color rojo de modelo reciente sin placas y con serie ilegible que presentó daños por incendio y un Volkswagen Jetta color blanco con impactos de bala. Por fuera del bar se recolectaron diversos indicios como casquillos percutidos de arma de fuego. La persona que fue privada de la vida por proyectiles de arma de fuego fue identificada como Ricardo de 48 años y murió mientras recibía atención médica en un hospital de Guaymas, a donde fue trasladado después de la agresión. El guardia recibió al menos cuatro disparos identificándose el lugar exacto en el que se encontraba, donde peritos pudieron constatar manchas hemáticas. Se revisó a detalle el restaurant bar que se ubicaba en la parte alta del lugar sin encontrarse ningún casquillo o huella balística. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.20 horas del domingo 19 de junio a la entrada de una de las escalinatas que conducen al bar ubicado en el kilómetro 7 más 800 del boulevard de Takawi, en San Carlos, donde se registró el ataque directo a la persona.